¡Suscríbete al canal! Barreto y Barreto que hace la conducción, le pueden robar el balón, tocó correctamente, acá viene a todas... Sí, sí, pero igual la atajada del arquero es muy buena, porque el remate era complejo, muy encima del guardamento. Ha jugado en Caracas, Madeira, Morinense, atención a que viene León, también jugó en el fútbol de Francia, jugó en Benfica. Le da espacios al equipo de León, con una finta el Primo sale y viene con este centro, el rechace por parte de Barreto. Nunca hace la recepción, acá está el servicio del Primo, buen cabezazo defensivo de Cabral, el balón que queda otro centro peligroso, buen cabezazo defensivo de Barreto. Y es que viene el premundial, donde está trabajando el Capifuria con Arce en la Sub-20. Futbolista que pues dejó de ser hace un buen rato, Toño, una promesa, es una realidad. Sí, no, bueno, de hecho, top de laterales de Pachuca, con un nombre menos, cerrando el espacio atrás y buscando seguramente contragolpear. Quiero ver qué hace para el segundo tiempo el señor Alba. Y acá viene Cádiz, no puede tener el buen control, la intentó, pero luego viene el cruce correcto de Barreto y Barreto sale jugando de esta manera. Y acá viene la salida otra vez buscando al costado con el Primo Hernández y el Primo tratando de encontrar jugada allá cuando iba por el costado. Mira cómo cargaron y cómo llegaron allá sobre Ambrisky y Vaporaz, que no pudo hacerlo ahí, fue el Plátano Lavarado. Y aquí nuevamente el equipo de León moviendo el balón, al menos en el arranque, cuando la gente pide un empujón ahí, al menos en el arranque. Vemos un León más. León que tiene el cotorro, ya está seleccionado nacional, tristemente no lo vimos jugar, no le dieron. Pero ahora, pues resulta que te dicen que hay faltitas y faltotas, y eso es lo que señala, y esto es lo que no se señala. Y bueno, ese es uno de los problemas que tienen. A mí también es en la posición que más me gusta, no sea Santi, si te gusta más ahí, Santi. No, totalmente. Director técnico uruguayo del equipo de León. ¿Saben cuál es el futbolista que más veces ha jugado con el señor Jorge Bava? Lo viedo con el dorsal número 9, Raúl. Ok, Paco, pues vamos a ver si viene algún debut por parte de algunos dos equipos, vamos a tener otro tiro de esquina. Perfecto, porque no entró, pero es buenísimo. Pero, pero... Ahí ves, en la forma de agarrar el taco, es que es dragón, ¿no? Pero te digo una cosa, entre esos... Claro, ahora de él depende, porque cualidades tiene de sobra, ¿eh? Pues aprovechando que tiene un nombre menos. Sí, ahí está. Efectivamente. Ahí tiene todo el sentido, ¿no? Porque ahora hay menos obligación de marca, diga. Ya cabía en un servicio largo. Paco Montes, platícame, Paco. ¿Cómo está el asunto de Federico Viñas? Se está arriesgando, por poco llega Fidel Ambrisa a la jugada. Ambrisa no puede participar ahí porque estaba en posición adelantada, estaba fuera de juego. ¡Gracias!